Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 10 Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo asó por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vinieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos la semana pasada estudiamos los versículos 1 al 3 de este capítulo hoy en la mañana vamos a estudiar los versículos 4 al 6 y esta tarde si el Señor así nos lo permite estudiaremos los versículos 7 al 10 ahora bien hermanos para interpretar satisfactoriamente el Apocalipsis hay algunas claves que debemos tomar en cuenta en primer lugar debemos tomar en cuenta que se trata de un libro en el que abundan los símbolos y por lo tanto debemos interpretarlo a la luz de aquellos textos de las escrituras que han sido escritos en un lenguaje literal en un lenguaje llano y sencillo siempre que nos enfrentemos con una porción oscura de la palabra de Dios o que haya sido escrita en un lenguaje simbólico debemos interpretar esa sección de la palabra de Dios a la luz de aquellos pasajes que han sido escritos en lenguaje claro y literal los pasajes claros deben iluminar aquellos que no son tan claros en segundo lugar otra clave debemos tomar en cuenta la estructura general del libro y su tema central el Apocalipsis posee varias secciones paralelas en las que se describe a través de una serie de visiones la lucha de la iglesia en la presente era evangélica y la victoria final del pueblo de Dios sobre las cuestes del mal ese es el tema central del libro de Apocalipsis en este libro cada sección describe lo mismo que la sección anterior solo que desde otra perspectiva y dando preeminencia a un detalle más que a otro en ese sentido el libro de Apocalipsis es muy similar al libro de Daniel los que han leído el libro de Daniel recordarán que en este libro, en el de Daniel se describen simbólicamente en el capítulo 2 del libro los cuatro grandes imperios que habrían de gobernar el mundo desde la época de Daniel hasta el nacimiento del Señor Jesucristo Mabucodonosor tuvo un sueño y una gran estatua Daniel interpreta el sueño y le hace ver a Mabucodonosor que cada una de las partes de esa estatua simbolizaba un reino ¿cuáles son esos reinos? Babilonia, el reino en el que vivía Daniel luego vinieron los Medos y los Persas que destruyeron Babilonia luego vinieron los griegos quienes al mando de Alejandro el Grande destruyeron a los Medos y a los Persas y luego vinieron los Romanos el imperio que estaba gobernando el mundo cuando nuestro Señor Jesucristo nació así que en el capítulo 2 de Daniel a través de la visión de una estatua nosotros vemos el devenir de la historia desde la época de Daniel hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pero seguimos leyendo el libro de Daniel el capítulo 3, 4, 5, 6 no son proféticos, son históricos relatan varias escenas de la vida de Daniel y sus amigos llegamos al capítulo 7, otro capítulo profético y allí se describe la misma cosa descrita en el capítulo 2 solo que a través de otros símbolos cuatro bestias que suben de la tierra Babilonia, los Medos Persas los griegos, los romanos gracias al Señor que en esto por lo menos con Firín coinciden todos los exégetas sean de la escuela que sean en el capítulo 8 de Daniel se amplían algunos detalles de la visión del capítulo 7 noten, es la misma visión el mismo tema pero desde varias perspectivas distintas esa es la estructura que encontramos en el libro de Apocalipsis noten que en el libro de Apocalipsis se vuelve vez tras vez sobre el tema de la segunda venida de Cristo o sobre el tema del juicio que será llevado a cabo cuando Cristo vuelva vamos al capítulo 6 de Apocalipsis por un momento el capítulo 6 de Apocalipsis comienza hablándonos de un jinete que sale en un caballo blanco al que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer vean el versículo 1 vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira y miré y he aquí un caballo blanco noten los detalles y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer ¿quién es ese jinete? hermanos tenemos que ir al mismo libro de Apocalipsis para que nos dé la respuesta porque el texto no es un acertijo indecifrable hay algunos detalles allí que nos dan la clave de su interpretación noten el capítulo 3 versículo 21 del capítulo del libro de Apocalipsis al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono salió venciendo y para vencer aquí el Señor dice yo he vencido Apocalipsis capítulo 14 versículo 14 que tenía el jinete de Apocalipsis 6 una corona dice en el capítulo 14 versículo 14 miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al hijo del hombre que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y más adelante en el capítulo 19 versículo 11 al 13 leemos lo siguiente ¿en qué iba montado el jinete? en un caballo blanco dice en el versículo 11 del capítulo 19 entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas una corona y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios hermanos ¿quién es el jinete de Apocalipsis 6? que sale en un caballo blanco con una corona y sale venciendo y para vencer ese jinete es Cristo que venció a Satanás en la cruz del Calvario y a través de toda esta era evangélica ha ido llevando a su iglesia de victoria en victoria porque las puertas del Aves no han prevalecido contra ella ahora ¿cómo concluye el capítulo 6 de Apocalipsis? vean los versículos 14 al 17 del capítulo 6 y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? hermanos ¿qué está describiendo el apóstol Juan en estos versículos? los eventos que acompañarán la segunda venida del Señor en gloria y eso podemos verlo en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 24 versículo 29 el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas de los cielos caerán y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del compoder y gran gloria así que el capítulo 6 de Apocalipsis nos habla del avance victorioso de Cristo en esta presente era evangélica desde sus inicios hasta hasta su conclusión en la segunda venida de Cristo en gloria todo en el capítulo 6 pero seguimos leyendo los demás capítulos del Apocalipsis y vemos que no continúan cronológicamente describiéndonos lo que sucederá después porque este libro no se apega a ese tipo de cronología es como el libro de Daniel cada sección contempla los mismos eventos de la sección anterior pero desde otra perspectiva veamos otro ejemplo si acaso no está convencido capítulo 11 de Apocalipsis capítulo 11 de Apocalipsis son varias secciones paralelas específicamente 7 secciones paralelas que hay en el libro una de los capítulos 1 al 3 otra de los capítulos 4 al 7 otra de los capítulos 8 al 11 otra del 12 al 14 otra del 15 al 16 otra del 17 al 19 y otra del 20 al 22 7 secciones fácilmente identificables en el libro de Apocalipsis que hablan las mismas cosas bajo otras perspectivas Apocalipsis capítulo 11 versículo 15 al 19 el séptimo el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios Todopoderoso el que eres y el que eras y que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones y tu vida ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra esta tarde vamos a ver qué es esto de que ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra porque vamos a estudiar esa gran batalla final cuando Gok y Magok azacarán el campamento de los santos y veremos que todo eso ocurre en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos voces truenos un terremoto y grande granito el capítulo 11 los versículos 15 al 19 concluyen con otra de las secciones del Apocalipsis con la venida de nuestro Señor Jesucristo pero como sigue el capítulo 12 hablando del nacimiento del Señor Jesucristo vean el capítulo apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese y ella dio a luz un hijo varón y quien es este hijo varón hermanos no hay dudas en el texto que regirá con vara de hierro a todas las naciones aquí tenemos al dragón parado frente a la mujer tratando por todos los medios posibles de impedir que este niño nazca el mesías que Dios había prometido y que nacería de la nación de Israel pero el hijo varón nació y todos los esfuerzos de Herodes lo pudieron impedir que este niño se criara viviera una vida perfecta muriera en la cruz del Calvario resucitara al tercer día y ascendiera a los cielos versículo 5 y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono así que el capítulo 11 concluye con la segunda venida del Señor el capítulo 12 inicia otra vez la misma historia el Señor Jesucristo naciendo cada sección nos permite ver el mismo asunto desde otra perspectiva hermanos el apocalipsis no es un libro de futurología como me dijo alguien esta semana pasada no, no, no es el consuelo de Dios para su pueblo en medio de las fieras persecuciones de Satanás y sus huestes malignas y si no comprendemos el propósito del libro su tema central y su estructura de secciones paralelas es imposible que arribemos a una comprensión adecuada de lo que el libro enseña ahora apliquemos estas claves a la sección que comenzamos a estudiar la semana pasada Apocalipsis capítulo 20 en Apocalipsis capítulo 20 encontramos una vez más la misma estructura que corre a todo lo largo del libro que tenemos en el capítulo 19 a partir del versículo 11 la segunda venida del Señor en gloria pero en el capítulo 20 volvemos al inicio de la era evangélica lo mismo que ocurre entre el capítulo 11 y el capítulo 12 en los versículos 1 al 3 del capítulo 20 se nos dice que esta era evangélica comienza con la victoria de Cristo sobre Satanás lo mismo que aparece en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 al 3 la victoria de Cristo perdón sobre Satanás el cual ha sido restringido por el Señor para que no pueda frenar el avance de la iglesia no podemos repetir todo lo que dijimos la semana pasada acerca del evento descrito aquí pero vimos que el testimonio unánime de Cristo y los apóstoles es que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo que ese hecho ya ocurrió y eso que significa acaso no es cierto que Satanás continúa actuando en el mundo y diseminando su reino de maldad y todo eso es cierto pero el texto de Apocalipsis 20 habla de una restricción muy específica allí se dice que Satanás fue atado para que no engañase más a las naciones ahora que no las engañase ¿en qué sentido? hermanos el mismo texto lo aclara vean el versículo 7 les repito este texto lo estudiaremos esta noche con más amplitud pero leamos ahora cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y así podrá hacer lo que no ha podido hacer a lo largo de toda esta edad ¿qué? versículo 8 y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a God y a Magog engañarlos con un propósito muy determinado a fin de reunirlos para la batalla ¿qué batalla? versículo 9 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada del engaño del que se está hablando aquí es el engaño de Satanás a las naciones que los congregará y los reunirá con el propósito de exterminar la iglesia pero Cristo impedirá que tal cosa ocurra descendió fuego del cielo y los consumió entonces hermanos ¿en qué sentido Satanás está atado? en el sentido de que no puede llevar a cabo ese designio perverso de exterminar a la iglesia por medio de las naciones Cristo dijo que a pesar de los ataques del diablo contra la iglesia hermanos por favor no traten de responder preguntas del versículo 7 al 10 lo estudiaremos esta tarde con más amplitud y demostraremos nuestro punto pero Cristo dijo en una ocasión que a pesar de los ataques del diablo contra la iglesia las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas Satanás no puede impedir que la luz del evangelio brille en medio de las densas tinieblas en que el maligno tenía su mira a las naciones antes de la primera venida del Señor como dice el apóstol Pablo a un grupo de paganos en Iistra en las edades pasadas antes de la venida de Cristo Dios ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos pero ahora en esta dispensación luego de la venida del Señor todo ha cambiado dice Pablo en el capítulo 17 de Hechos ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan la luz de la revelación divina ya no está circunscrita a una nación en particular el evangelio ha de ser predicado en todas las naciones y Satanás fue atado para que no pudiera impedir que esta labor sea hecha él no podía destruir ni exterminar a la iglesia hasta que la iglesia llevara el evangelio de Cristo a todas las naciones no es eso lo que dice Cristo en Mateo 24 14 será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin en Mateo capítulo 12 versículo 27 se pregunta el Señor cómo puede un hombre saquear la casa de un hombre fuerte si primero no le ata el hombre fuerte ha sido atado y ahora podemos saquear su casa en Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice así como los hijos participaron de carne y sangre así también Cristo participó de carne y sangre para que pudiese destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y para poder liberar a todos los que estaban esclavizados a Satanás por el temor de la muerte y decíamos la semana pasada que la palabra allí destruir catargueo no significa aniquilar en griego esta palabra significa sencillamente tomar esta persona y hacerla inoperante es la idea de catargueo la misma palabra que aparece en romanos capítulo 6 versículo 6 donde dice que el cuerpo del pecado ha sido destruido el cuerpo del pecado ha sido hecho inoperante de tal manera que aunque sigue actuando en nosotros no es nuestro rey no tiene dominio absoluto sobre la vida del creyente William Henderson el comentarista dice lo siguiente al respecto el atar a Satanás y el hecho de que se le arroja al abismo para permanecer allí mil años indica que durante esta era evangélica que empieza con la primera venida de Cristo y se extiende casi hasta su segunda venida se restringe la influencia del diablo en la tierra de modo que no puede impedir la extensión de la iglesia entre las naciones por medio de un activo programa misionero el diablo no está atado en todo sentido su influencia no está destruida completamente no por el contrario dentro de la espera en que se le permite a Satanás ejercer su influencia para mal él brama furiosamente dice el primero de Pedro que le está como león rugiente buscando a quien devorar un perro atado dice Henderson un perro atado firmemente con una cadena larga y fuerte puede hacer mucho daño dentro del círculo de su prisión sin embargo fuera de aquel círculo el animal no puede hacer ningún daño a nadie asimismo Apocalipsis 21 al 3 nos enseña que el poder de Satanás está refrenado y su influencia restringida respecto a una sola cosa el que para que no engañe más a las naciones él no puede destruir a la iglesia como una poderosa organización misionera publicadora del evangelio a todas las naciones he aquí hermanos en que sentido Satanás está atado bien hasta aquí en esta breve introducción lo que vimos la semana pasada en la mañana de hoy vamos a considerar los versículos 4 al 6 en los cuales se nos describe más ampliamente el reino de mil años que ha suscitado tanta controversia entre los exégetas y para ello vamos a responder dos preguntas concernientes al reino milenial primera pregunta ¿dónde y cuándo toma lugar ese reino? segunda pregunta ¿quiénes participan de ese reino? pero antes de pasar a considerar nuestra primera pregunta hermanos quiero hacer una advertencia debido a que el pasaje que vamos a estudiar es muy simbólico y en segundo lugar debido al prejuicio que muchos tienen ya en sus mentes este pasaje tiene muchas cosas difíciles de entender no porque el pasaje insiste tan difícil si no tuviéramos ningún prejuicio fuera muy fácil pero tenemos demasiados prejuicios así que yo les pido que pongan sus mentes bien alertas para dejar que la palabra de Dios se interprete por sí misma y que echemos a un lado la opinión de los expertos vamos a dejar que sea la palabra de Dios que hable por sí sola y que se interprete los pasajes claros interpretando aquellos que no son tan claros bien ¿dónde y cuándo toma lugar este reino de mil años? primera pregunta vamos a leer los versículos 4 al 6 y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que te cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años lo primero que vemos en nuestro texto es que una vez más Juan nos recuerda que lo que estaba escribiendo aquí es una visión versículo 1 vi un ángel versículo 4 y vi tronos este pasaje hermanos contiene un alto contenido simbólico es una visión por lo tanto al acercarnos al estudio de estos versículos repito debemos guiarnos por otros textos claros de las escrituras que están escritos en un lenguaje alejano y literal pasemos entonces a considerar nuestra primera pregunta ¿dónde toma lugar este reino de mil años? algunos dirán rápidamente oh en la tierra de Palestina y más específicamente en la ciudad de Jerusalén el problema es que varios detalles de nuestro texto nos llevan a la conclusión de que ese reino toma lugar en el cielo no en la tierra el reino del que se habla aquí de mil años no ocurre en ninguna ciudad terrenal no ocurre en ninguna parte de este planeta ese reino se lleva a cabo en el cielo veamos el versículo 4 otra vez dice aquí vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar quienes se sentaron vi almas vi almas de personas que habían sido decapitadas versículo 6 y que hacían esas almas dice al final del versículo 6 serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él con Cristo al lado de Cristo por mil años la ubicación de esos tronos y de Cristo es la clave para ubicar donde se da este reino evidentemente si podemos ubicar donde están los tronos y donde está Cristo no habrá problemas vamos a poder entender donde ocurren esos mil años ahora bien la expresión mil años aparece en el pasaje dos veces en los versículos 2 y 3 tres veces en los versículos 4 al 6 o sea cinco veces por todo y creo que la mayoría de los exegetas por no decir todos no importa de la escuela que sean están de acuerdo en que los mil años que se mencionan en los versículos 1 al 3 son los mismos mil años que se mencionan en los versículos 4 al 6 es de los mismos mil años que se está hablando aquí no podemos sumar mil años en un versículo mil años en el otro mil años no se está hablando de que Satanás fue atado mil años de que los santos reinaron con Cristo mil años no son dos mil años son los mismos mil años en el mismo tiempo en que Satanás esté atado en ese mismo tiempo los santos estarán reinando eso hermanos estamos todos de acuerdo aquí no hay problema ahora bien ¿qué decíamos la semana pasada? que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo entonces no dudamos en afirmar que este periodo de tiempo señalado aquí por la expresión simbólica de mil años está teniendo lugar en este mismo instante en la presente era evangélica ese reino milenial está teniendo lugar ahora en estos momentos en estos momentos estamos atravesando por ese periodo que corresponde a esos mil años ¿dónde entonces es que ocurre ese reino milenial? ¿dónde es que están reinando los santos? indudablemente hermanos en el cielo y esto por tres razones básicas primera razón porque en estos momentos Cristo está en el cielo y estos santos están con él vean el capítulo 12 versículo 5 y y ella dio a luz a un hijo varón Cristo que reirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono Satanás no pudo impedir que su obra redentora se ha llevado a cabo y Cristo está ahora mismo sentado en los cielos al lado de su padre capítulo 5 de Apocalipsis versículo 6 Juan está contemplando aquí una visión celestial y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra notan hermanos que es un libro lleno de símbolos pero una cosa si está claro ¿dónde está el cordero? en medio del trono en los cielos ¿dónde están los santos? reinando con Cristo ¿dónde está Cristo? en los cielos segunda prueba como hemos visto ya Juan nos dice que dio unos tronos y vi tronos dice él pregunta ¿dónde están esos tronos? el comentarista León Morris dice algo muy importante aquí la palabra tronos aparece en el libro de Apocalipsis cuarenta y siete veces cuarenta y siete veces de esas cuarenta y siete veces cuarenta y cuatro habla de tronos que están en los cielos las únicas excepciones a esa regla son Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 que se habla del trono de Satanás Apocalipsis capítulo 13 versículo 2 y Apocalipsis capítulo 16 versículo 10 que habla del trono de la bestia así que aparte del trono de Satanás que es el Dios de este signo y el trono de la bestia todos los otros tronos cuarenta y cuatro de ellos están en los cielos y Juan dice aquí esos santos no sólo estaban con Cristo el cual está en los cielos sino que estaban sentados en tronos y todas las veces que aparece la palabra tronos en el Apocalipsis habla de tronos en los cielos no en la tierra tercera prueba y para mí la más contundente de todas ¿quiénes se sentaron en esos tronos? eso lo veremos más ampliamente ahora en el segundo punto solamente permítanme leer el texto y compararlo con otros ¿quiénes se sentaron en esos tronos? dice aquí versículo 4 del capítulo 20 vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi la alma alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos ¿quiénes eran estas personas? almas muchas de las cuales habían sido martirizadas por dos cosas el testimonio de Jesús y la palabra de Dios ahora vamos conmigo por un momento Apocalipsis capítulo 6 a ver dónde están esas almas Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 hermanos si dejamos que la escritura se interprete ella misma no vamos a tener problemas el problema viene cuando venimos a la escritura con un prejuicio a imponer un patrón que los expertos nos han dicho que así es como debemos interpretar el Apocalipsis ¿qué dice el versículo 9? cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra palabra de Dios y por el testimonio que tenían y decían a gran voz clamaban diciendo hasta cuando Señor Santo y Verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos hermanos ¿dónde están estas almas? están bajo el altar están clamando porque Dios haga justicia en la tierra porque ellos están en alma en los cielos y hermanos solamente hay que leer el versículo 9 y compararlo con Apocalipsis 24 y ver que es casi la misma terminología vi las almas las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y que nos dice el capítulo 20 versículo 4 vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios ¿dónde entonces hermanos se lleva a cabo este reino de mil años en Jerusalén no en los cielos donde está Cristo donde están los tronos y donde están estas almas esperando su resurrección bien hermanos habiendo visto donde y cuando ocurre este reino de mil años veamos ahora en segundo lugar quienes participan de ese reino quienes participan de ese reino no hay ninguna palabra en el texto que indique que sea un reino terrenal en Jerusalén donde los judíos estarán reinando ni un solo texto ni una sola palabra de las que aparece en este pasaje indica tal cosa ¿qué enseña hermanos el Apocalipsis mismo? bueno primeramente el texto da preeminencia a los santos que han sido martirizados por causa de su fe en Cristo no olviden que cuando Juan escribió Apocalipsis capítulo 20 la iglesia estaba pasando por una fuerte persecución de parte del imperio romano el mismo apóstol Juan estaba descerrado en la isla de Pasmos muchos habían sido martirizados habían sido decapitados por ser judíos no por causa del testimonio de Jesús por haber predicado con fidelidad la palabra de Dios y Juan nos dice y Dios en su visión que esos santos martirizados están en los cielos reunidos con Cristo pero sólo en almas vi sus almas ¿por qué? ah porque cuando el hombre muere hay una separación del alma y del cuerpo eso es la muerte una separación del alma y del cuerpo vamos a Génesis capítulo 35 Génesis capítulo 35 versículo 16 al 18 aquí se nos narra el nacimiento de Benjamín el último hijo de Jacob con Raquel dice que el parto fue muy dificultoso dice en el versículo 16 después después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éstrata como Dios cuando dio luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no tema que también tendrá este hijo y aconteció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre Benoni mas su padre lo llamó Benjamín como se describe la muerte aquí al salirsele el alma Santiago capítulo 2 Santiago capítulo 2 versículo 26 hablando de la fe sin obra Santiago usa la analogía de un cuerpo sin alma o sin espíritu y dice en el versículo 26 porque como el cuerpo sin espíritu está muerto así también la fe sin obra está muerta en el caso del creyente cuando muere su cuerpo es enterrado y queda en la tumba hasta la resurrección de su cuerpo su alma va de inmediato a la presencia de Cristo recuerdan ustedes cuando Esteban fue martirizado en Hechos capítulo 7 como oró el Señor Jesús recibe mi espíritu Señor Jesús recibe mi espíritu en 2 Corintios capítulo 5 versículo 6 al 8 se nos enseña la misma cosa dice el apóstol Pablo versículo 6 así que vivimos confiados y siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor versículo 8 pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor cuando un cristiano muere no se queda durmiendo cuando un cristiano muere va de inmediato a la presencia del Señor Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 24 yo sé que para muchos estas cosas es el ABC para otros no por eso hermanos más maduros tengan un poco de paciencia porque queremos presentar esto lo más claro y sencillo posible dice en el capítulo 1 versículo 21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseos de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros Pablo habla de la muerte como de un partir el alma abandona el cuerpo y va de inmediato a la presencia del Señor las personas de las que se habla en Apocalipsis 20 están en alma Juan vio sus almas reinando con Cristo en los cielos Juan está diciendo aquí fueron martirizados allá están reinando pero es evidente que Juan no limita la participación de ese reino a los martirizados él incluye también en Apocalipsis 20 a todos los que han muerto en Cristo sea por medio del martirio o no él habla allí de todos los que no adoraron ni a la bestia ni a su imagen ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y qué marca es esta hermanos yo no tengo tiempo para estudiar este asunto a fondo pero al menos permítanme una vez más citar a William Hendrickson en este punto para poder entender la expresión la marca de la bestia es preciso recordar que en aquel tiempo no sólo el ganado sino también los esclavos eran señalados o marcados aquella marca significaba este esclavo en particular es la propiedad o el siervo de este amo muy pronto la expresión recibir la marca de alguien empezó a significar pertenecer a alguien o servir y adorar a alguien ven a hacer un paro aquí vamos a Apocalipsis capítulo 14 para demostrar lo que Hendrickson le está diciendo Apocalipsis capítulo 14 tener la marca de alguien es lo mismo que pertenecer a alguien servir a alguien adorar a alguien noten como se equipara las dos cosas versículo 9 y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también deberá del vino de la ira de Dios versículo 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche tiene los que no adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre hay una similitud entre recibir la marca y adorar a la bestia por lo tanto dice Hendrickson parece que el recibir la marca de la bestia significa pertenecer a la bestia adorar a la bestia la marca de la bestia donde quiera que y siempre que se manifieste no es otra cosa que el espíritu del anticristo que se opone a Dios rechaza a Cristo y persigue a la iglesia ahora déjenme parar aquí otra vez ¿qué espíritu del anticristo es este? hermanos la Biblia habla indudablemente de un anticristo un hombre que se manifestará al final de los tiempos al final de esta presente era evangélica nada más hay que buscar segunda que es a los vicentes capítulo 2 para ver que se vive hombre de pecado hijo de perdición es un hombre pero también se nos habla de un espíritu anticristiano que ha sido evidente en todas las épocas ¿qué dice Pablo en el mismo texto de segunda tesalónica capítulo 2 versículo 7? Pablo dice ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente no detiene veremos ese efecto esta noche pero ¿qué está diciendo Pablo allí? ya está en acción ese misterio de la iniquidad ese espíritu del anticristo ese espíritu de la bestia ha estado presente a través de todas las edades y si tiene alguna duda vamos a primera de Juan capítulo 2 y recuerde que Juan fue quien escribió el mismo libro de Apocalipsis ¿qué dice Juan en su primera carta? versículo 18 y hitos ya es el último tiempo o sea es el último siglo la última era no siglo de mil años o de cien años perdón sino el siglo como le explicamos en un sermón anterior hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora en la época de Juan hace mil novecientos años ahora han surgido muchos muchos anticristos ya está en acción el misterio de la iniquidad este espíritu del anticristo y la marca que lo acompaña ha estado presente a lo largo de toda esta era evangélica sigue diciendo ahora Henderson eso es un paréntesis ahora vamos a volver a la cita se estampa esta marca sobre la frente o en la mano derecha recuerden lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6 estas cosas que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en los postes de las puertas en la frente en la mano en todas las partes dice aquí la frente es simbólica de la mente los pensamientos y la filosofía de una persona la mano derecha es simbólica de sus hechos su actividad su ocupación etcétera por tanto el recibir la marca de la bestia sobre la frente o en la mano derecha indica que la persona señalada de esta manera pertenece a la compañía de aquellos que persiguen a la iglesia y que este espíritu anticristiano se manifiesta preminentemente en lo que este individuo piensa en lo que dice o aún más enfáticamente en lo que hace esa es la marca del anticristo eso es lo que identifica a aquellos que pertenecen al anticristo sus pensamientos sus acciones son del mundo son contra Dios son contra la iglesia son contra el pensamiento cristiano esa es hermanos la marca de la bestia el 666 por eso es que Juan dice es número de hombre 7 es número de perfección en todo el apocalipsis pero este número no llega a 7 es 666 es un número de hombre bien estos que ahora reinan con Cristo en los cielos son aquellos que manifestaron la realidad de su fe en Cristo al no doblegarse a ese espíritu anticristiano del presente siglo esos son los que están reinando con Cristo ah pero un momento pastor hay algo muy importante que usted ha pasado por alto el pasaje dice que estos muertos volvieron a vivir y se dice incluso que han pasado por la primera resurrección como es que usted insiste en que se trata de tantos desencarnados que están reinando con Cristo en el cielo vamos a Apocalipsis 20 otra vez nuestra respuesta a esa objeción es la siguiente la expresión y vivieron noten que el texto dice al final del versículo 4 y vivieron y reinaron con Cristo mil años algunos dicen ah ahí está ya resucitaron no un momento un momento vamos por parte dice allí y vivieron eso hace referencia al hecho de que estos santos que han muerto físicamente ahora disfrutan de vida espiritual en los cielos con esa expresión hay ningún problema ahora en cuanto a la primera resurrección no se trata de una resurrección física no se trata de una resurrección corporal sino más bien del traslado de esas almas al cielo para reinar con Cristo algunos dirán bueno hay que probarme eso está bien vamos a probarlo hermanos observemos una vez más nuestro texto con detenimiento y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados detengan su momento allí la palabra decapitado en el texto griego está en tiempo perfecto indicando que se trata de una acción ocurrida en el pasado y que continúa vigente en sus resultados en el momento en que la persona está hablando hermanos usted puede buscar cualquier texto bueno de gramática griega sea de la línea escatológica que usted quiera y se va a encontrar con esa definición un tiempo perfecto en griego eso lo reconocen todos los gramáticos indica una acción que ocurre en el pasado pero cuyos resultados están vigentes en el momento en que la persona está hablando por ejemplo si yo digo usando el tiempo perfecto si estuviéramos hablando en griego y yo digo en griego yo he estado enfermo lo que yo quiero decir es que hace un tiempo que enferme y que aún estoy enfermo eso es lo que significa el texto el tiempo perfecto yo he estado enfermo y todavía estoy enfermo bien estas personas fueron decapitadas y permanecían en esa misma condición sus cuerpos en la tumba permanecían en la condición de decapitados no olviden que este pasaje es paralelo a Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 al 11 vi las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús esos cuerpos no habían sido resucitados aún ni glorificados continuaban decapitados eso es lo que Juan está diciendo en Apocalipsis 24 estas personas por otra parte están en alma vi las almas de esos cuyos cuerpos habían sido decapitados y en ningún lugar del Nuevo Testamento se habla se habla de la resurrección física de la resurrección corporal como una resurrección del alma no, no, no siempre se habla de la resurrección del cuerpo cuando se nos dice que estas almas vivieron lo que quiere decir es que aunque murieron físicamente ahora viven en los cielos tercer argumento la palabra de Dios no enseña un programa de varias resurrecciones sino más bien una sola resurrección en la que todos serán levantados de la tumba al mismo tiempo algunos leen Apocalipsis 20 que se habla de la primera resurrección y llegan a esta conclusión debe tratarse de una resurrección física a la que deben seguir lógicamente otras resurrecciones si hay una primera tiene que haber una segunda una tercera una cuarta de acuerdo al número ordinal que se usa ahí cuando yo digo primero estoy esperando que me digan segundo tercero según este esquema cuando es la primera resurrección en el rapto de la iglesia antes de la tribulación cuando es la segunda resurrección después de la tribulación y antes del milenio cuando es la tercera resurrección después del milenio y luego de la tercera viene una cuarta de los impíos pero hermanos ¿es eso lo que enseñan los textos bíblicos? vamos a Daniel capítulo 12 y es una pena que yo no se lo pimo para estudiar Daniel 12 con toda la amplitud que ese texto merece yo solamente quiero pular un punto hermanos un solo punto Daniel 12 2 y 3 muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados ahora noten unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua allí no se habla de una resurrección solo de justos allí dice serán despertados unos para vida eterna otros ahí mismo para vergüenza y confusión perpetua los entendidos resplandecerán como el sol como el resplandor del firmamento Juan capítulo 5 les repito yo no puedo estudiar ese texto de Daniel expandirlo más pero hay algo evidente por lo menos los justos y los injustos resucitan al mismo tiempo no con una referencia de mil años Juan capítulo 5 versículo 28 no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz viene una hora un tiempo en que todos oirán la voz de Cristo y que pasará los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida los que hicieron lo malo a resurrección de condenación los buenos y los malos resucitan al mismo tiempo primera los corintios capítulo 15 ese texto habla preeminentemente de la resurrección de los justos pero se nos da una clave para identificar la de los injustos vean el versículo 20 hasta el 24 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden Cristo las primicias luego los que son de Cristo en su venida pero luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre noten cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y potencia ¿cuál es el orden que Pablo presenta aquí de la resurrección? Cristo las primicias luego los que son de Cristo cuando Él vuelva y luego el fin en el cual todos sus enemigos serán puestos por debajo de sus pies no hay ningún lugar aquí para introducir una resurrección de cristianos en el rapto otra de judíos después del rapto un reino de mil años otra resurrección de justos que murieron durante el milenio después del milenio y otra resurrección de impíos después del milenio no 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 hermanos yo no veo en ese texto tantas cosas yo creo que dice Cristo las primicias los que son de Cristo y su venida y luego el fin no el milenio luego el fin este es el esquema que Pablo presenta en 1 Corintios capítulo 15 volvamos ahora a nuestro texto de Apocalipsis 20 para explicar el significado de la frase esta es la primera resurrección esa es la frase que a la gente le causa problemas esta es la primera resurrección bueno ya hemos dicho que la resurrección de la que se habla aquí no es de una resurrección física estas almas viven en los cielos esperando la resurrección de sus cuerpos esa es hermanos la primera resurrección el traslado de estas almas al cielo pero pastor entonces ¿por qué se llama la primera resurrección? cuando nosotros pensamos en la palabra primero o primera generalmente nos referimos a una serie de cosas que pertenecen a la misma clase o al mismo género cuando usamos la palabra primero en nuestras conversaciones ordinarias la gente usualmente espera que digamos luego segundo tercero cuarto que se yo hasta cuando pero hermanos esto es en español la palabra que aquí se traduce primero del griego rotos no indica en este texto el primero de una serie y lo voy a probar veamos rápidamente algunos pasajes en los que la palabra rotos primero aparece en el nuevo testamento Apocalipsis 21 1 no nos pongan mucha atención porque no todos estamos acostumbrados a que nos digan que en griego que yo sé que sí pero es que tenemos que demostrar algo porque hay un prejuicio ya si no hubiera prejuicio no habríamos hablado de griego pero tenemos que usarlo Apocalipsis 21 1 vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo rojos y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más aquí no se está hablando de que se van a hacer varias tierras una primera otra después no, no, no se está haciendo una comparación entre esta tierra en su condición actual a como será en su condición glorificada o regenerada esto lo estudiaremos más adelante la nueva tierra y el nuevo cielo es en ese sentido que esta tierra es primera y aquella segunda es un contraste pero sigamos leyendo Hebreos capítulo 8 Hebreos capítulo 8 versículos 6 y 7 pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo por cuanto es mediador de un mejor pacto hablando de Cristo establecido sobre mejores promesas porque si aquel primero rotos hubiera sido sin defecto ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo otra vez el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto este el nuevo es mejor que el primero versículo 13 al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero rotos y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer en estos dos textos Apocalipsis 21 Hebreos 8 se usa la palabra primero para referirse a algo que es provisional algo que es pasajero en contraste con algo que es permanente esta tierra la primera es pasajera provisional algún día estaremos en la nueva tierra la cual durará por siempre el antiguo pacto el primero fue pasajero fue provisional fue inaugurado hasta que entraba en vigor el nuevo pacto el segundo el cual es permanente el cual durará para siempre Rosos contrasta dos cosas una permanente y otra pasajera primero los corintios capítulo 15 versículo 45 así también está escrito fue hecho fue hecho el primer hombre Adán alma viviente el postre Adán Cristo espíritu vivificante mas lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es del cielo aquí vemos otra vez el contraste Adán no es el primer Adán en el sentido de que se crearían una serie de Adanes iguales a él no 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 hermanos esa no es la idea que el texto quiere transmitir hay solo dos Adanes Cristo y el original Adán el segundo Adán Cristo es la contraparte del primer Adán no se trata de una serie de Adanes iguales sino todo lo contrario todo lo contrario una vez más vemos que la palabra primero protos se usa para hacer un contraste entre una cosa o una persona y otra la tierra actual la primera es contrastada con la nueva tierra el antiguo pacto el primero es contrastado con el nuevo pacto el primer Adán es contrastado con el segundo Adán hay una antítesis entre el primer Adán y el segundo Adán el primer Adán es terrenal el segundo es espiritual el primer Adán es animal el segundo es celestial hermanos en ninguno de estos pasajes se usa la palabra primero simplemente como un número ordinal dando a entender que debemos seguir contando segundo tercero una primera resurrección una segunda resurrección fíjida no 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 hermanos no esa no es la idea que la palabra protos transmite en estos pasajes que se habla aquí se habla de lo primero como algo pasajero y provisional algo que entra en función solo hasta que llegue lo permanente ¿quieren otro ejemplo? vamos a Apocalipsis 21 hermanos estoy haciendo un esfuerzo por explicar estos conceptos yo espero que me estén entendiendo Apocalipsis 21 4 enjugar a Dios está hablando aquí de la vida en el cielo de la vida en la nueva Jerusalén enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ¿de qué muerte está hablando aquí? bueno evidentemente de la muerte física ya no habrá muerte la gente no se va a morir en la eternidad será vida eterna y vamos ahora al reciclo 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda evidentemente la muerte física es la primera y esa es la muerte segunda esa muerte segunda es la permanente la final serán arrojados en el infierno y esa será su segunda muerte por los siglos de los siglos entonces noten la primera muerte es física la segunda es espiritual no es que hay una primera muerte física una segunda muerte física una cuarta muerte física no, no, no la primera es física la segunda es espiritual la primera muerte es provisional el alma se separa del cuerpo la segunda muerte es eterna se vuelve a unir el alma con el cuerpo y se están en el infierno en alma y cuerpo ven como lo primero es provisional lo segundo es permanente apliquemos ahora todo esto al texto de Apocalipsis 20 y veremos veremos rápidamente cuál es el significado del texto la primera resurrección de la que se habla aquí entonces hermanos no es permanente no puede ser física porque es la primera resurrección y si es la primera resurrección roto resurrección no es permanente es una situación provisional es una referencia al estado en que se encuentran las almas de los que han muerto en Cristo y aunque estén viviendo en estos momentos y reinando con el Señor solo han pasado por la primera resurrección esperan la segunda resurrección cuando sus cuerpos sean levantados de la tumba y ya no estén en alma únicamente ya no estén en esa situación provisional así que la primera resurrección no es final no es permanente hermano no voy a cansarlos pero voy a repetir el concepto otra vez la palabra primero apunta hacia lo que es provisional en contraposición a lo que es permanente el mundo actual es provisional la nueva tierra es permanente el antiguo pacto fue provisional el nuevo es permanente el primer Adán fue provisional el segundo Cristo es permanente la primera muerte es provisional la segunda es permanente la primera resurrección es provisional la segunda es permanente las almas de los creyentes están disfrutando ahora de muchas bendiciones ahora mismo lo están disfrutando pero aguardan su estado final cuando sus cuerpos se han unido nuevamente a sus almas y entonces disfrutarán de las bendiciones que no son provisionales sino que son permanentes y que le pasa al infío cuando muere dice en el versículo 5 los otros muertos no volvieron a vivir esos se quedaron sufriendo en el alma y en el infierno esos no volvieron a vivir esos no están reinando con Cristo esos están sufriendo en este momento luego ese impío también será resucitado en cuerpo su cuerpo será resucitado será unido a su alma y entonces será arrojado en el infierno en cuerpo en cuerpo y alma esa es la muerte segunda de la que habla Apocalipsis capítulo 21 versículo 11 cuando el creyente muere no permanece en este estado de muerte y sufrimiento vive en los cielos con un alma que ha sido perfeccionada reina con Cristo esa es la primera resurrección más tarde su cuerpo será resucitado se unirá a su alma perfecta y entonces disfrutará de la vida eterna en alma y cuerpos glorificados esa es la segunda resurrección resumiendo hermanos gracias por vuestra paciencia pero resumiendo la Biblia no dice nada acerca de un reino terrenal de mil años que será implantado en el futuro en Jerusalén hermanos usted no puede sacar eso de Apocalipsis 24 al 6 no puede sacar todo eso de Apocalipsis 24 al 6 y en ningún otro texto de la Biblia se habla de un reino de mil años que no sea Apocalipsis 20 ese es el único pasaje de las escrituras que habla de un reino milenial y como ya hemos visto es un reino que toma lugar en el cielo no en la tierra es un reino presente no futuro los que mueren en Cristo parten de inmediato a la presencia del Señor en el alma las cuales son perfeccionadas y permanecen con el reinando hasta que llegue el momento de la resurrección de sus cuerpos es esa la escena que Juan está contemplando aquí para su propio consuelo y el consuelo de los demás creyentes que están siendo perseguidos por el Imperio Romano pero no quisiera concluir sin unas breves palabras de aplicación la escena que Juan describe aquí debe servir de consuelo a todos los creyentes en Cristo Jesús mientras el mundo los maltrata aquí en algunos casos este maltrato ha llegado hasta la muerte la palabra de Dios enseña que tan pronto cierran sus ojos pasan a la presencia del Señor para disfrutar de ese reino que Juan vio en esa visión apocalíptica la palabra de Dios abunda en promesas para los piadosos cuando mueren hermanos que dice el Salmo 116 es estimada a los ojos del Señor la muerte de sus santos y en Apocalipsis 14 dice bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor bienaventurados somos nosotros los que quedamos con tristeza pero ellos están bienaventurados ahora noten bien para quienes es este consuelo que dice el salmista es estimada la muerte de un santo que dice Apocalipsis 14 es bienaventurada la muerte de aquel que muere en el Señor los que guardaron el testimonio de Jesús los que no se dejaron marcar con la marca de la bestia los que no permitieron que este mundo los moldeara a su antojo los que estuvieron dispuestos a sufrir persecución por causa del nombre de Cristo los que no tuvieron ningún temor de identificarse con Él y ahora yo te pregunto amigo ¿es de ti que hablan esos textos? nota para quienes este consuelo yo no quiero consolar a un alma que no necesita ser consolada sino que más bien necesita ser asustada ¿para quién es este consuelo? para los santos para los que mueren en el Señor para los que no se conforman a este presente es decir lo malo para eso es el consuelo y ahora yo te pregunto una vez más mi amigo es de ti que habla de esos textos si la muerte fuese hoy tu porción ¿participarías de la primera resurrección? ¿abrirías tus ojos delante del trono de Cristo y escucharías tu voz invitándote a compartir su trono con Él? mi amigo los otros muertos no volvieron a vivir los otros muertos no están descansando en paz como nosotros acostumbramos a decir no están en estos momentos sufriendo en alma las consecuencias de su pecado y en el día de la resurrección serán arrojados en cuerpo y alma al infierno para sufrir la muerte segunda la cual será por los siglos de los siglos mi amigo para el pecador no hay paz después de la muerte solo puede haber paz para aquellos que por medio de Cristo han hecho la paz con Dios y sus vidas son ahora un reflejo de que ciertamente son amigos de Cristo pertenecen a su pueblo no al mundo son esos los que al morir se sientan en los tronos que Juan describe en Apocalipsis capítulo 20 en Apocalipsis Gracias por ver el video. Y para ellos es la promesa con la que quiero terminar este sermón. Apocalipsis capítulo 7. Y con esta lectura concluyo. Para esos santos es esta promesa. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, Tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Me han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Para quiénes es esto? Para aquellos que mueren en el Señor. Para aquellos que mueren en el Señor. Para aquellos que mueren en el Señor. y orjarein, desde el Señor. No. 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 Gracias por ver el video.